¡Apasionante! La verdad es que este es un partido muy prometedor, seguro que vamos a ver un gran espectáculo. Las dos selecciones que se enfrentan saben que en la fase de grupos de un mundial es muy importante empezar el torneo con buen pie. Se anticipa y roba el valor. ¡Danilo! ¡Neymar con la pelota! ¡Se hace con la pelota! ¡Casemiro! ¡Fabinho! Brasil intenta buscarle las cosquillas al rival. Neymar se acerca a la portería. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vaya golazo que ha notado Neymar! Cuando saca el instinto goleador a pasear, no hay quien le pare. Veamos a la gacela veloz de nuevo en acción. ¡Ahí está! Sencillamente imparable. Es que venía con el gol entre ceja y ceja desde antes de arrancar y nadie se lo puede impedir. Abre el marcador con este tanto 1-0. ¡Gol, gol, 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 gol La bola le llega al guardameta con toda comodidad. A Bubakar. Cuidado, cuidado que pueden faltar. El esférico le llega a Mansa Menta el portero. Neymar. Neymar la pasa mal. Chocomoti. Y el balón queda suelto. Neymar con la pelota. Se acabó por ahora. Todo el mundo a los vestuarios. Llegó el descanso. Arrancan los segundos 45 minutos del primer encuentro del Mundial. Neymar con la pelota. La jugada era buena y podía haber sido peligrosa. Pero se anticipó muy bien y se acabó con el peligro. Abubakar. Acaba con el peligro. Pelotazo arriba. Abubakar. Neymar. Neymar. Y cambia. Cogito que puede llegar el empate. Que viene el defensa pero esto sigue ahí. Ocasión para empatar con el córner. Fabiño. Neymar. Neymar. Regalito a Neymar al rival. Abubakar. Abubakar. La tiene para igualar. Se la quita. ¡Oh, gol, gol! Vamos a ver quién logra romper este impact. Contró la posición perfecta para el disparo. Se prepara una sustitución en Brasil. Tras este gol vuelven las tablas al marcador. Empate a uno. La jugada era peligrosa pero ese hombre la ha cortado con muchísima seguridad. Pelota sin dueña tras la acción. Entrada del libro del defensor. ¡Madre mía, la playa! Y ese balón de Pelita se marcha afuera. Hay que ver. Casi parecía más difícil fallarla que meterla. Brasil va a mover el banquillo. Ahí está el cartelón del cuarto árbitro. ¿Cuánto se añade? Se acabó lo que se daba. Final del partido. A Brasil no le queda más remedio que conformarse con este empate en su debut mundialista. Hombre, no es el mejor de los inicios pero tampoco el peor.